muy buenas amigos bienvenidos nuevamente a este tutorial donde hablaremos de bloquear alfa o alfa lock esta herramienta funciona de manera similar a la máscara de recorte que tengo aquí la voy a desactivar para explicar el alfa lock este alfa lock bloqueo alfa se puede activar de dos maneras con dos dedos sobre la capa deslizó la derecha y se crean y se crean los cuadraditos negros y grises detrás de la figura que nos indica que el alfa lo que está activado o así lo desactivo eso es o simplemente como la forma de activar las opciones de clic en ella y en bloquear alfa doy clic y como ves se crean los los cuadros de atrás esto lo que nos va a permitir es como en el caso de máscara de recorte dibujar solo sobre la capa sin salirnos de la figura pero esta vez si se va a modificar la capa original por ejemplo si yo quiero generar la sombra de esta esfera igualmente aquí perfectamente la puedo hacer pero esta vez si estoy modificando los píxeles originales igual con el brillo si le quiero hacer brillo perfectamente lo puedo hacer pero aquí tendría la modificación de estos píxeles originales entonces esta sería la diferencia entre alfa lock o bloqueo alfa y la máscara de recorte en la siguiente sección veremos cómo utilizar la máscara de capa o layer mask o simplemente máscara como lo llaman aquí nos vemos en el siguiente vídeo recuerda suscribirte para seguir creando contenido hasta la próxima